No desprecies mi cariño, y tan hábame tu amor Y tan hábame tu amor No desprecies mi cariño, y tan hábame tu amor No desprecies mi cariño, y tan hábame tu amor Y tan hábame tu amor Es un buque de la muerte, la que da mi corazón ¿Por qué no quieres quererte si por ti me muero yo? A ven, a ven que tú conmigo Que tengo el recuerdo de tus labios Que tengo el recuerdo de tu amor Amor que tú no quieres Y por él me muero yo ¿Cuántas veces habrá la luna, y tan hábame nuestro amor? Y tan hábame nuestro amor ¿Cuántas veces habrá la luna, y tan hábame nuestro amor? ¿Cuántas veces habrá la luna, y tan hábame nuestro amor? Y tan hábame nuestro amor Aquel amor de chiquillo, lleno de fuego y pasión Porque no arde la luna, y tan hábame nuestro amor A ven, a ven, a ven que tú conmigo Que tengo el recuerdo de tus labios Que tengo el recuerdo de tu amor Amor que tú no quieres Y por él me muero yo Como las olas de la orilla, tú rompiste nuestro amor Tú rompiste nuestro amor Como las olas de la orilla, tú rompiste nuestro amor Como las olas de la orilla, tú rompiste nuestro amor Como las olas de la orilla, tú me crujaste al dolor Y por tu querer como el mío, mi vida no existe en dos Lamentame que tú conmigo Que tengo el recuerdo de tus labios Que tengo el recuerdo de tu amor Amor que tú no quieres Y por él me muero yo Y tan así yo tu labio No lo volviera a besar No lo volviera a besar Y tan así yo tu labio No lo volviera a besar Y tan así yo tu labio No lo volviera a besar No lo volviera a besar Recuerda que te he querido como nadie pudo amar Que cuando brota mi vela me duela hasta despertar Samentame que tú conmigo, que tengo el recuerdo de tus labios Que tengo el recuerdo de tu amor, amor que tú no quieres En las besanas del mar tengo puesta la mirada Tengo puesta la mirada en las besanas del mar Tengo puesta la mirada en las besanas del mar Tengo puesta la mirada Por si se quiere asomar, la cinquilla que llamaba Por si se quiere asomar, la cinquilla que llamaba Y se fue sin avisar Marineros y la ve, por esos mares bravíos Por esos mares bravíos Dile que la esperaré, dile que yo no la río ¿Quién sabe de mi dolor? La noche llena de estrellas La noche llena de estrellas ¿Quién sabe de mi dolor? La noche llena de estrellas ¿Quién sabe de mi dolor? La noche llena de estrellas Y me llora el corazón porque no encuentro la huella Y me llora el corazón porque no encuentro la huella Que en la arena me dejó Mar y llenos y la ve, por esos mares bravios Por esos mares bravios Dile que las pelearé, dile que yo no las río A veces llego a pensar que no regresa a mi lado Que no regresa a mi lado A veces llego a pensar que no regresa a mi lado A veces llego a pensar que no regresa a mi lado Porque pudo naufragar y en las aguas se ha quedado Porque pudo naufragar y en las aguas se ha quedado Por culpa de un temporal Mar y llenos y la ve, por esos mares bravios Por esos mares bravios Dile que las pelearé, dile que yo no las río Me golpea sin piedad en el fondo de mi alma En el fondo de mi alma me golpea sin piedad En el fondo de mi alma me golpea sin piedad En el fondo de mi alma El murmullo de la mar es de revuelta o en calma El murmullo de la mar es de revuelta o en calma No se día y no arrugá Mar y llenos y la ve, por esos mares bravios Por esos mares bravios Dile que las pelearé, dile que yo no los río Esa mañana temprano Hoy los río reloj a sonar Después de meses he parado Ayer por fin me llamaron Hoy empiezo a trabajar Y vuelvo con alegría A familiarme sintiendo el olosito del café Mientras que va amaneciendo Las calles se van cubriendo De esperanza otra vez Buenos días Buenos días al bañil y pintores Buenos días al que curran un taller Buenos días al que trabaja en el campo Buenos días y en la oficina también Buenos días a todos los conductores Buenos días al que trabaja en el campo Buenos días celadores y enfermeros Buenos días a todo el que va a trabajar Esta mañana temprano Hoy los río a sonar Después de meses he parado Ayer por fin me llamaron Hoy empiezo a trabajar Y vuelvo con alegría A familiarme sintiendo el olosito del café Mientras que va amaneciendo Las calles se van cubriendo De esperanza otra vez Buenos días al que vete los cupones Buenos días al del despacho de paz Buenos días al cartero de mi barrio Buenos días al que barre la ciudad Buenos días los futores de la radio Buenos días al guardia municipal Buenos días al maestro de la escuela Buenos días a todo el que va a trabajar Buenos días al bañil y pintores Buenos días al que curran un taller Buenos días al que trabaja en el campo Buenos días y en la oficina también Buenos días a todos los conductores Buenos días al que trabaja en un bar Buenos días celadores y enfermeros Buenos días a todo el que va a trabajar Buenos días a todo el que va a trabajar Buenos días al día de madrugada 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 Acércala, que llevo un año esperando este momento de Grecia y mi cuerpo está temblando a un bello acércala.